Dicen que el vals se muere, que nadie quiere ya cantarlo. Dicen que el vals se muere, que nadie quiere ya escucharlo. Que toquen las guitarras, retumben los cajones, que hasta el fin de mi vida voy a cantar mi vals. Y que toquen las guitarras, retumben los cajones, que hasta el fin de mi vida voy a cantar mi vals. Tú no puedes morir, mi vals, peruano. Tú siempre has de vivir, valsesito de ayer, valsesito de hoy. Mientras que haya un cantor que le quiera cantar a su criolla amada. Mientras pueda escuchar mi madre su canción de madrugada. Mientras que haya un cantor que le quiera cantar a su criolla amada. Mientras pueda escuchar mi madre su canción de madrugada. Bajo de tu balcón para cantar mi amor, no hay nadie como tú. Dicen que el vals se muere, que nadie quiere ya escucharlo. Dicen que el vals se muere, que nadie quiere ya cantarlo. Que toquen las guitarras, retumben los cajones, que hasta el fin de mi vida voy a cantar mi vals. Tú no puedes morir, mi vals, peruano. Tú siempre has de vivir, valsesito de ayer, valsesito de hoy. Mientras que haya un cantor que le quiera cantar a su criolla amada. Mientras pueda escuchar mi madre su canción de madrugada. Bajo de tu balcón para cantar mi amor, no hay nadie como tú. Mientras que haya un cantor que le quiera cantar a su criolla amada. Mientras pueda escuchar mi madre su canción de madrugada. Bajo de tu balcón para cantar mi amor, no hay nadie como tú. Mientras que haya un cantor que la cajones de madrugada. Mientras que haya un cantor que la cajones de madrugada. Mientras que haya un cantor que le quiera cantar a su criolla amada. Mientras que me haga un cantor que el ánimo de madrugada. Gracias por ver el video.